Muy buenos días, hermanas y hermanos. Hoy, 10 de junio, décimo domingo del tiempo ordinario. Primera lectura. Génesis capítulo 3. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol, prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré en amistad entre ti la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. Hermanas, hermanos, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 129 Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda a Israel, al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. Y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Segunda lectura Segunda carta a los Corintios, capítulo 4 Hermanos, Como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos, y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes. De manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplica la acción de gracias para gloria de Dios. Por esta razón, no nos acobardamos, pues, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva de día en día. Nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que los sobrepasa con exceso. Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Sabemos que, aunque se desmorone esta morada terrena que nos sirve de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Hermanas, hermanos, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio San Marcos capítulo 3 En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús, Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir. Pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, Si primero no lo ata, solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Se arreo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes y se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron, Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hermanas, hermanos, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Demos gracias al Señor en este día por sus palabras, por su amor y por su misericordia. Hermanas y hermanos, quiero decirles que yo leo los comentarios y oro al Señor por todas aquellas personas que nos piden oración. También les pido su oración a ustedes. La reflexión en este día quiero hacerla como una reflexión en un pequeño párrafo, en una como oración larga, oración gramatical. Diría del siguiente modo, reconocer nuestra fragilidad para superar las tentaciones con humildad y sentir la fortaleza del Señor. Hacernos cargo de las confrontaciones que encontremos en nuestra vida y poder vivir unidos a Jesús. Como les he dicho, reconocer nuestra fragilidad. Aquella persona que puede reconocer, identificar su fragilidad, es una persona que tiene un camino ya hecho. Si vemos la primera lectura, ¿por qué Eva, ¿por qué Adán no pueden superar esa tentación? Pues porque ellos no reconocían cuál era su fragilidad. Cuando tú y yo reconocemos nuestra fragilidad, ya cuando viene la tentación, podemos enfrentarla, podemos superarla, podemos identificarla. Y una cosa muy importante es que esta fragilidad no es solamente algo como exterior, es algo que está dentro de mí, es algo que puede venir desde mis padres, mis abuelos, mis ancestros, es algo que yo puedo ir aprendiendo en mi vida, es algo que pude recibir en mi niñez, es algo que puede estar siendo provocado por todas las situaciones que están a mi alrededor. Por eso, es importante que nosotros podamos hacer como una radiografía de parte de nosotros e identificar cuáles son mis fragilidades para estar pendiente para tener una mentalidad como de nerviosismo diciendo soy frágil, soy frágil, soy frágil, o irlo anunciando por la calle, sino que nosotros podamos sentir en conciencia cuáles son los puntos frágiles que hay en mí. De ese modo también identifico cuáles son los puntos fuertes que yo tengo para poderme alegrar por ellos y no entristecerme por mi fragilidad. La fragilidad no significa un mal, significa una condición de vida que yo debo admitir, asumir para yo poder vivir con ella y poder superar las tentaciones que puedan venir. Por eso, lo primero es reconocer nuestra fragilidad, identificar nuestra fragilidad. Cuando yo identifico mi fragilidad, estoy capacitándome para yo poder ver entonces en una dimensión más real mi propia vida, mi propia existencia. En lo que Carl Jung decía, la sombra, aquello que yo pretendo ocultar porque a nadie le gusta presentar su debilidad, su fragilidad. ¿Sí? A nadie le gusta que lo identifiquen porque uno siente como vergüenza, uno siente pudor, uno siente que lo están como descubriendo los demás y que los demás no pueden acusar, no pueden de una forma o de otra hacer sentir menos que ellos. Lo primero es identifica tu fragilidad. Segundo, para que puedas superar, enfrentar la tentación. Si no reconocemos cuáles son nuestras fragilidades, no podremos enfrentar las tentaciones que puedan venir a nosotros. Y una cosa muy importante en este sentido, fragilidad no es igual a tentación. Tentación, ¿qué puede ser? Es cuando mi fragilidad encuentra una situación, una oportunidad, una ocasión en la cual quede confrontada esa realidad que hay en mí. Por eso es que las personas que se reconocen débiles delante del alcohol dicen de ese modo, un trago es demasiado y cien no son suficientes. ¿Cuál es la fragilidad? Su relación con el alcohol. ¿Cuál es la tentación? El primer trago que puedan ofrecerle. Nosotros debemos para superar las tentaciones, para poderlas enfrentar, reconocer que la tentación no solamente es algo que viene del exterior, es una combinación. La mejor recomendación para una persona es huir, huir y aunque nos digan cobardes. Es lo mejor que pudieron hacer Adán y Eva, huir, pero se enfrentaron a esa invitación que le hacía la serpiente. Entonces, cayeron en la tentación. Lo tercero es la humildad. La humildad es aquello que nos hace capaces de decir, sí, soy débil en este sentido. No tengo vergüenza de admitirlo, no tengo temor de que me vayan a juzgar, lo expreso como soy, soy humilde, necesito que me ayuden, necesito que los demás se acerquen a mí, necesito el calor, la comprensión de alguien, necesito el apoyo de mi familia y en ese sentido pedir ayuda. Cuando nosotros nos sentimos que necesitamos que alguien nos socorra, entonces en ese momento somos humildes, sentir la fortaleza del Señor. Cuando nos sentimos fuertes es cuando estamos capaces para continuar nuestra vida. Cuando estamos débiles no podemos poder superar todas las situaciones que vendrán a nuestra existencia. Decíamos reconocer nuestra fragilidad, identificarla para poder superar la tentación con humildad, llenarnos de fortaleza para poder soportar las provocaciones. El Señor dice que estaba allí y vinieron provocándole, vinieron diciéndole tú echas los demonios con el poder del jefe de los demonios, con el poder de Belzebú. El Señor los puede confrontar porque el Señor está lleno de fortaleza. Cuando estamos en la debilidad no podemos, cuando estamos en la tentación no podemos enfrentar todas las provocaciones que vendrán en nuestras vidas. De verdad hermanas y hermanos que siempre que seguimos al Señor somos provocados. El demonio va a estar provocándote cada día, en cada instante, en cada momento, en cada ocasión, siempre que tenga la oportunidad no la va a perder para tratar de provocarte. Cuando tú sigues al Señor, cuando tú unes tu matrimonio, cuando tú unes tu vida, cuando tú te identificas con el Señor, cuando te acercas a la Eucaristía, cuando te dispones a seguir en la oración, cuando te dispones a ser una persona honesta, cuando te dispones a ser responsable con tu familia, a vivir tu fe verdaderamente, vas a ser provocado. Te van a llamar aquellos que se dicen tus amigos para provocarte. Te va a provocar la vida, te va a provocar las dificultades, te va a provocar a veces una situación económica. Van a provocar a quererte a ti caer, desfallecer, a querer sacar de ti esa violencia interior que puede haber. Jesús los confronta, los enfrenta, les dice de la estupidez que ellos están diciendo. ¿Cómo va a poder Belzebú permanecer si se enfrenta a sí mismo? Un reino dividido no puede continuar. Una casa en guerra, una familia en guerra, un corazón en guerra no puede subsistir. Al Señor dice que le llamaban como que estaba loco. Tantas cosas que le dijeron a Él y a veces nosotros, hermanas y hermanos, si no nos llenamos de esa fortaleza de Dios, cuando nos digan cualquier palabrita que nos ofenda, nos vamos a sentir provocados, dañados y vamos a responder con violencia. La fortaleza no es responder con violencia a la violencia que viene a nosotros, es poder responder con argumentos lógicos, con argumentos realmente capaces de destruir la insidia que puede venir a provocarnos. Y Jesús le dice de una forma muy lógica, muy irracional, cuál es su error. y les informa además una cosa, tengan muy presente algo, que el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Ustedes saben, hermanas y hermanos, que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. El pecado contra el Espíritu Santo es la mentira. Siempre que nosotros vivamos en la mentira, estamos con el Espíritu que no es de Dios. No vamos a poder unir, vincular, no vamos a poder recibir el Espíritu de la verdad que es el Espíritu Santo con la mentira, con el Espíritu de la mentira. Ustedes saben, hermanas y hermanos, que muchas veces, muchas personas podemos tener muchos dones, muchas virtudes, muchas capacidades, muchos regalos de parte de Dios. pero si vivimos en una mentira, de eso no sirve de nada. Podemos delante del mundo ser gente muy capaces, podemos delante del mundo ser gente muy virtuosa, podemos engañar a miles, pero la verdad es que la mentira entonces es la que reina en nosotros, en nuestro corazón. por eso el Espíritu de Dios nos va a pedir a nosotros la verdad y esa verdad es delante de Dios que la tenemos que presentar, no es una verdad que se la tenemos que presentar al mundo. Por eso el Señor le dice a Pedro, mira, Pedro, tú me amas, me amas más que esto, me quieres, es decir, tú realmente tu corazón ha puesto todo su empeño en entregarse a mí, Pedro le dice, sí, tú lo sabes todo. El Señor lo sabe todo, hermanas y hermanos, el Espíritu de la verdad es aquel que no soporta la mentira en nosotros. Por eso, hermanas y hermanos, vamos a vivir en la verdad que nos trae el Señor. Y cuando le dice, mira, te busca tu madre y tus hermanos, nosotros como el Señor vamos a ser confrontados, provocados por mucha gente. Y entonces, pues estas palabras, tu madre, tus hermanos, hay personas que van a querer provocarnos con palabras a nosotros. Pero nuestra respuesta tiene que ser la que Jesús le dijo, el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, ese es mi hermano, ese es mi madre, ese es aquel que está conmigo. De tal forma, hermanas y hermanos, que esta frase podemos hacer la vida en nosotros, podemos hacerla como un compendio de nuestra existencia, reconocer nuestra fragilidad para poder superar las tentaciones, con humildad, llenarnos de la fortaleza de Dios para poder enfrentar aquellas provocaciones que vienen a nuestra vida y poder vivir unidos a Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Redentor. Señor Jesús, en este día te presentamos nuestra existencia para que nos llene de tu paz, de tu gracia, de tu amor. Ven, Padre misericordioso, ven con tus palabras santas, ven en este día, llénanos con tu poder, con tu Espíritu Santo, con tu Espíritu de verdad y de bondad. Haz, Señor Jesús, que podamos vivir como hombres y mujeres libres, liberados, que podamos vivir como hombres y mujeres, que se dejan llenar de ti, que se dejan contagiar de tu Espíritu, que se dejan acercar a ti, que no tememos de tu presencia santa y bendita. Derrámate, Señor, en este día, llena nuestro Espíritu de tu santidad, que podamos ir cada día sintiendo esa bendición tuya en nuestra existencia, que podamos amar sin medida, que podamos perdonar sin medida, que podemos llenarnos todo nuestro Espíritu, nuestro ser, que podamos amar, Señor, aquellas personas que necesitan de nosotros, que podamos sentir como ese calor tuyo puede llenar nuestra existencia en nuestro corazón, que no sintamos necesidad de dañar a otros, de provocar a otros, de humillar a nadie, que podamos, Señor, sentir en este día la alegría profunda de sentirnos afortunados con tu presencia. Llénanos, Señor, con tu gracia. Ve, posa tu mano santa y bendita sobre aquellos enfermos, Jesús, que tanto necesitan de ti, sobre tanta gente que está confundida, dolorida, sobre tantos familiares, amigos, conocidos nuestros, que están pasando por situaciones dolorosas, Señor, llénanos de tu comprensión, dale la luz que necesitan, Señor, mira a todas aquellas personas que están viviendo en medios sumergidos de violencia, de dolor, de horror, de deseo de venganza, para que puedan sentir tu amor misericordioso. Mira, Señor, aquellas madres que no están dando el amor que sus hijos necesitan por tantas situaciones que están viviendo. Mira, Señor, aquellas jovencitas que están siendo mal orientadas y que quieren provocarse abortos para que tu Señor les ilumine, tú que viviste en el vientre de tu madre, tú que sabes porque tú no olvidas lo que es ser hijo, que puedas iluminar a esas mujeres para que puedan amar ese gran don de madre que tú les has dado. Bendícenos, Señor Jesús, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo. La felicidad nueva por la que he luchado desde el tiempo atrás Solo con Jesús, mi alma me encontrará La gracia divina, una fuente eterna de felicidad Vivo cada día caminando, esperando verte solo a ti Y con la mirada en la meta, donde llegaré seguro si tu me esperas allí Solo con Jesús, mi alma me encontrará Una vida nueva por la que he luchado desde el tiempo atrás Solo con Jesús, mi alma me encontrará La gracia divina, una fuente eterna de felicidad O al saqueo yo me subo al árbol, por donde sé que la vez pasa Hoy quisiera que a mí me dijera Baja pronto amigo mío, a tu casa he de llegar Solo con Jesús, mi alma me encontrará Una vida nueva por la que he luchado desde el tiempo atrás Solo con Jesús, mi alma me encontrará La gracia divina, una fuente eterna de felicidad Aleluya Aleluya Este tiempo justo les he dado Un hermoso día de conversión Tu mendigo, tu mendigo tira y a ese manto El Señor te está llamando para darte salvación Solo con Jesús, mi alma me encontrará Una vida nueva por la que he luchado desde el tiempo atrás Solo con Jesús, mi alma me encontrará La gracia divina, una fuente eterna de felicidad Yo te doy las gracias cada instante Por todo el amor que tú me das Tengo la victoria asegurada Porque contigo no hay nada que me pueda mi ganas Solo con Jesús, mi alma me encontrará Una vida nueva por la que he luchado desde el tiempo atrás Solo con Jesús, mi alma me encontrará La gracia divina, una fuente eterna de felicidad Si quieres ver el cambio que opera el encuentro con Jesús en una persona Puedes buscar el capítulo 18 de San Lucas Del 35 al 43, el ciego Pero también puedes buscar el capítulo 19 de San Lucas Del 1 al 10, la historia de saqueo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video